Hola, bienvenidos de nuevo, estamos de vuelta a Tower Defense y ha llegado el momento de probar el helicóptero, de probar la nueva torre estuvimos contándolo en el anterior vídeo donde vimos todo lo nuevo que hay en este parche, es brutal, no lo has visto todavía aquí arriba a la derecha te dejo el vídeo con todo lo que estuvimos contando, hay un montón de novedades interesantísimas en este parche entre otras la puertecita esta que tenemos detrás, lo cuento todo aquí, pasaos por ahí arriba a la derecha si no lo habéis visto no os lo perdáis, os lo recomiendo y dicho esto, vamos sin más dilación, directos a probar el helicóptero estoy aquí con unos amigos, con Pato, con Beta, con Fantasma, vamos a jugar una partida solo con helicópteros vamos a usar Commander, DJ y John para darle un poquito de apoyo y un poquito de vidilla, porque el helicóptero supongo que será muy buena no la he probado todavía, pero bueno, algún que otro support va a necesitar si queremos llegar aunque sea lejos no sé si vamos a ganar, yo creo que no, pero bueno, vamos directamente a probarlo pero ya mismo bueno, pues aquí estamos ya, vamos a elegir el modo caído y vamos a ver si tenemos sitio aquí para todos yo creo que sí, pero bueno, no sé muy bien, es que no sé ni siquiera si el helicóptero se pone en el suelo, se pone en alturas bueno, de momento vamos a poner unas cuantas granjas, vamos a ir ganando dinerito y ahora vemos que tal se nos dan los helicópteros mira patito que callado se lo tenía que tiene la skin nueva de granjas de Tycoon ahora luego iremos viendo, esto ves, es como el Tycoon del principio que solo tiene la puerta y luego supongo que va creciendo luego veremos los siguientes niveles ojo ahí, el primer helicóptero bueno, y no sé yo, bueno, a los pequeños bien, pero pero a los pesados ha dejado un poco que desear, la verdad espero que... vamos a intentar acumular unos cuantos y a ver si salimos de esta con vida porque... ah, no, 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 mira a nivel 2, mira a nivel 2 la que está liando mira a nivel 2 la que está liando, esto ya es otra cosa y solo es un helicóptero, eh, ojo bueno, pues... pues aquí estamos ya con bastantes helicópteros y podéis ver como... como un boss pues es aniquilado por un par de helicópteros uno a nivel 3, uno a nivel 2 eh... parece que está bastante rota la torre, eh vamos a... vamos a ver los niveles finales y ver que tal contra enemigos más poderosos pero por ahora tiene pinta de... de torre bastante rota y que vamos a poder hacer muchas cositas con ella eh... bueno, pues un detalle importante que... que no hemos tenido en cuenta y es que no ve invisibles así que... vamos a intentar poner algunos John para... para no perder ya en el nivel 15, si puede ser bueno, hemos sobrevivido no sé cómo he puesto aquí Johns como si no hubiera mañana y con 4 Johns y un par de médicos que han puesto por aquí hemos podido... solo tenemos supports, eh bueno, y... y es que parece ser que hasta nivel 5 no ve invisibles por lo que me dicen con lo cual... necesitamos una pequeña ayudita de... de... pero bueno solo con torre support, eh, hemos... hemos sobrevivido o sea que... no nos hemos saltado las normas seguimos adelante bueno, tengo ya... un John al máximo por aquí estoy montando un DJ... es que en este mapa no se ve nada es que es increíble estoy subiendo aquí un DJ para ir dando a todos buen rango y... y abaratar un poco costes y... y... vamos a ver, vamos a ver bueno, mira, me he quedado a 2 dólares de poder subir el nivel 5 pero bueno, lo vamos a solucionar rápido ahí está ah, bueno, 2 dólares no, que todavía faltaban 100 más que haya... bueno, ya está tenemos un DJ al máximo, tenemos un John al máximo aquí para hacer... de vez en cuando un... un... una llamada de estas de gorila y por el momento va bastante bien espero que el Hayden Boss no nos dé un susto voy a subir más Jones al máximo vamos a intentar asegurar y... y... y bueno de momento la cosa va bastante bien y los helicópteros la verdad es que da... da gusto como reparten leña, eh bueno, pues aquí estamos con todas las granjas ya a tope ojo a los Tycoons mira como es el... el... el Tycoon montado del todo le van saliendo ahí partes y... y tal y al final es una especie de... 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 fábrica está muy guay y yo voy a empezar a poner helicópteros y vamos a poder por fin ver aquí en primera persona como es el tema a ver si me deja ponerlo en algún sitio aquí vale, perfecto pues a nivel... esto es un... uno de daño y tal, a nivel 1 fijaos el círculo por donde da vueltas el helicóptero el primer nivel le da uno más de daño el segundo ya sube 8 y empieza a tirar misiles que esto es lo que interesa vale, aquí es subir daño y velocidad de ataque a la mitad que eso me parece una brutalidad después más dos misiles para tirar más misilazos ahí potentes y el último dos misiles más el Fire Raid ya es una locura y cuatro extrae daño y aquí viene el Heiden's Detection vale, es al nivel máximo donde... o sea, evitan que sea una torre de early eh... haciendo que los... los invisibles solo los vea ya en... en la parte final de... de la partida bueno, pues es un... es interesante es interesante y yo ya no sé en este mapa dónde colocar las cosas madre mía, cómo está el tema vamos a ir subiendo ahí y mira cómo le va subiendo el rango al helicóptero cuando gira llega cada vez a más sitio bueno, 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 bueno y por cierto que además con... aquí creo que me cabe otro vale, perfecto vamos a ir metiendo ya helicópteros aquí al... al máximo... como locos necesitamos muchos helicópteros muchísimos helicópteros y... nada, voy a acabar de ponerlos todos y a ver hasta dónde podemos llegar no sé, no sé, la verdad de momento vamos, genial vamos a ver qué tal con... con el Templar que viene enseguida bueno, pues aquí estamos en la... en la Lada 35 y yo os reto a que intentéis ver algo porque esto... es una locura y es que parece que no está el Templar es que fijaos, los helicópteros hacen lo que las de la aviación debería haber hecho siempre que es quedarse parados cuando detectan un enemigo sobre él ahí aniquilándole, disparándole con todo que es que no se ve no veo nada es una locura, no veo nada pero bueno... vamos, que... que... que no sé que... solo son 10 helicópteros el máximo por persona, por cierto y con la reducción esta de espacios se producen locuras como esta yo no sé si falló del mapa o verdaderamente han reducido tanto el espacio entre torres que se pueden hacer estas cosas fijaos cuantos Jones tengo aquí en un palmo de terreno o cuantos helicópteros aquí en este rincón me parece una locura el Permajon no lo estoy ni usando porque es que... eh... es que... es que los enemigos desaparecen es que fijaos ese pobre jefe gigante la que le está cayendo yo, por cierto, me parece que han sustituido el Templar por... por unos mysteries que en principio deben de ser súper poderosos pero que se han comido un... un helicópterazo importante o sea... esto... esto es... esto es una exageración esto es una exageración ah mira, aquí sí que viene un Templar igual es... igual antes también, eh igual lo que pasa es que lo hemos matado tan rápido que ni lo he visto porque claro, es que fijaos que el helicóptero con el misil hace daño explosivo aparte de que dispara una metrallita súper rápido con lo cual el... el daño al Templar es brutal fijaos como le baja la vida si es que... ni insurgentes ni nada helicópteros y ya está, amigos helicópteros y ya está ¿para qué queréis nada más? pues... nada yo creo que vamos a ir directos a ver si ganamos la ronda final porque parecía que el helicóptero jiji jaja pero resulta que va a ser la mejor torre del juego ahora vamos a ver si ganamos bueno, pues ya está estamos en la hora de la 40 hemos llegado con la gorra los helicópteros... eh... pues... no lo sé no lo sé yo creo que es la torre más rota que he visto o sea, por lo menos la sensación que me da hay que jugarla luego espero que os haya gustado el vídeo yo creo que nos hemos ganado un like dejad vuestro like dejad vuestros comentarios de lo que os ha parecido yo creo que puede ser la torre más rota que haya visto la vamos a probar en Insane con un jugador solo voy a intentar ganar en Insane con el helicóptero yo creo que sustituiré el mortero por ella me parece que es la mejor opción pero bueno, lo veremos lo veremos aquí en detalle cómo ganar Insane solo con el helicóptero porque yo creo que se va a poder porque me parece que está muy rota esta torre lo vamos a ver y... y nada pues aquí estamos en la oleada 40 vamos a ver... yo creo que... yo creo que vamos a ganar fácil vamos a ver qué tal... qué tal caen los... los Fallen estos y tal porque además ponía algo de que a los Fallen les han quitado su protección contra el daño explosivo o algo así con lo cual deberían de caer más rápido todavía con el helicóptero vamos a intentar meter el Permajon ahí a tope que es que... es que no puedo porque es que no veo nada si es que quiero marcar un John y no puedo no... pues... no... vamos, fuego vale, perfecto perfecto pues ya está todo el fuego con... pero si está el Rey Caído medio muerto ya pero qué le ha pasado señor Rey Caído pero qué le ha pasado señor Rey Caído le está cayendo el pulpo o sea, qué brutal a ver si puedo hacer ahí a un John a esta es un espectáculo esto, eh o sea, lo que están ustedes viendo ahora mismo es un auténtico espectáculo una lluvia de balas, de misiles, de cañonazos de todo sobre el pobre Rey Caído que está diciendo pero por qué a mí pero por qué a mí que he hecho yo para amedecerme esto ¿qué tienes ahí pegándole con todo? sí, sí hazte un inmune, hazte que esta vez no me vas a hacer la de... la de spawnear en la puerta, amigo esta vez vaya, justo el único John que haya stuneado el que iba a usar pero nada, pues es que se va a morir se va a morir sin John y sin nada se va a morir bueno, ojo porque se está saliendo del rango de los helicópteros y aún nos quiere dar un susto final 8000 se casca un inmune el tío yo voy a vender a algún helicóptero voy a ponerlo aquí no me fío no me fío que este este ya me lo ha jugado muchas veces así 5000 4000 2000 1000 y al suelo al suelo recaído victoria solo con helicópteros y torres de support una pequeña ayudita necesitado con los invisibles pero por lo demás el helicóptero está rotísimo vamos a verlo aquí en bonding site con un solo jugador por aquí os dejo el botón para suscribiros si no os lo queréis perder y estad muy atentos al canal aquí a la derecha os dejo la lista de reproducción con todo lo que habíamos visto ya porque si queréis ser unos cracks en este juego aquí tenéis todo lo que necesitáis saber nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!